hola amigos hoy vamos a hacer unas florecitas de papel en este caso va a ser de papel de seda también puede ser de papel crepe acá yo ya tengo tres pliegos los cuales estamos doblando en la mitad y vamos a volver a doblar en la otra mitad ahora lo que vamos a hacer es cortar una vez que hayamos cortado en la mitad y también hemos cortado esta parte de acá lo que vamos a hacer es tener nuestra mitad que son seis y vamos a agregarle dos más ahora lo que vamos a hacer es ir colocando tipo acordeón una partecita para adelante y la otra parte para atrás y y y Y listo amigos, así nos ha quedado nuestra florcita hecha de papel de seda, también vamos a hacer con papel crepé. Y para hacer con papel crepé va a ser muy sencillo porque solamente vamos a tomar la medida la cual tenemos y vamos a copiar en nuestro papel crepé, ya que nuestro papel crepé es mucho más largo. Y esta sería la medida, y como justamente ya tiene la raya lo único que vamos a hacer es empezar a doblar. Pero si no tendría la raya empezaríamos a marcar la rayita. Ahora lo que voy a hacer es doblar mi papel crepé en dos. Una vez que ya terminamos de cortar vamos a hacer nuestro tipo acordeón, recuerden que yo estoy dejando 24 cm x 24 cm, va a ser un poquito más pequeña y estoy poniendo solo 5 hojitas, porque como va a ser más pequeña también tiene que ser un poquito más corto. Y ahora vamos a hacer nuestro tipo acordeón, uno para adelante y el otro para atrás. Y esta parte de acá vamos a cortar. Y vamos a colocar nuestro pavilo o nuestro hilo de pescado. Ahora sí, vamos a empezar a deshojar una por una hacia adelante. Con mucho cuidado para no poder romper nuestro papel. Ahí están los dos diseños que nos han quedado nuestras flores hechas con papel de seda y con papel crepe. Espero que les haya gustado el video, no olviden apoyarme compartiéndolo y de suscribirse. ¡Suscríbete!